Te dejo la ciudad Mi puerta del mundo sin ti Te dejo el corazón para ti Mi vida es para ti Corazón para ti Te dejo, no sé si una vez Si otra vez tendré que volver Te dejo tu pensión Si me di, voy a contar mi palabra Porque ayer junto a ti Me dejó, te doy más mi recuerdo Y en el mismo momento Te sentirás como tú Te quiero Como un poco al viento Como tiene la noche No sabor de secreto Me dejó, te doy más mi recuerdo Como un poco al viento Como tiene la noche Los amantes secretos Te dejo la ciudad Me dejó, te doy más mi recuerdo 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 Me dejó, te doy más mi recuerdo